Voy replicando y toda la cosa, pues ahí estamos ya en vivo. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, bien, pues vamos a empezar con esto. Estoy poniendo, digo, tú no lo ves ahí porque estamos vía Skype, pero estoy en Picture in Picture, así como con transparencia del borde. Ya te vi, ya te vi. Muy bien. Déjenme también aquí replicando esto en otros lados. Pues bueno, por ahí, hoy el tema va a ser juegos, ¿no? Y algunas otras cositas para que más o menos digas qué tienes planeado. Pues en realidad lo que quiero mostrar hoy es este juego. Se llama King of Tokyo. Es un juego que, como pueden ver, ganó mejor juego de familia en el 2011. Y el Golden Geek en el 2012. Eso es peligroso. No sé quién da esos premios, pero siempre es bueno. Así como cuando vas a ver una película que la gente dice, ay no, estuve en 14 festivales, no voy a entrar porque me voy a dormir. Bueno, en los juegos de mesa es al revés. Si tiene muchos premios, quiere decir que más o menos puede ser interesante y puede ser divertido. Y más se incluye la palabra geek. Eso sí es interesante. Hace rato, bueno, tenía yo tu voz por Skype. Ya la quité a ver si por alguna razón no te escuchan, que me avisen. Ajá. Pero creo que tenemos la misma bronca que te escuchabas doble. Entonces ya desactivé una de estas dos. ¿Me escucho doble? No. No, 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 creo que ya no. Bueno, avísenos si me hago doble. ¿Cómo has estado, Tomás? Bien, como con términos grandes muy bien, pero hace rato te platicaba que cedí ante la tentación de comprar cosas online. Y no sé si sea buen tema como para mencionarlo. Creo que sí, puede ser un gran tema. Adquirí una camarita que ya le traía ganas, una camarita la Q2N de 4K. Que luego también quiero, o sea, me gustaría que tú me dieras como tu impresión, tu punto de vista y se va a decir que soy un idiota por comprarla. No, no, ¿cómo crees? Pero tengo ganas de probarla porque es una camarita que trae micrófonos de Zoom en XY, en este, en cómo se llama, en, pues en XY, es un micrófonito estéreo. Y además es una camarita que te puede filmar a 4K, se puede usar como webcam, tiene salida HDMI, tiene salida USB. Y aunque Zoom no se caracteriza por hacer cámaras y dudo que la cámara sea comparable con otras de mejor calidad, creo que el paquete completo puede funcionar bien. Y bueno, al ratito ya veremos eso. Va a llegar a finales de mes, entonces, sí, obviamente esperen un review de eso. Pero, pues al ratito me gustaría oír tu opinión al respecto. Pues, híjole, es que cuando se trata de aparatitos ya sabes que siempre vamos a tener un soft spot dentro de nosotros para ellos. Sí, y básicamente tú que tienes más conocimiento de cosas de video, lo ves con otra perspectiva, ¿no? Sí. Definitivamente no es una herramienta profesional para video, pero para hacer vlogs y este tipo de canalitos, creo que puede funcionar. Ah, pues estoy aquí batallando con esto, pero a ver, si quieres, mientras explícanos tantito con lo que es el King of Tokyo. Ah, no se puede explicar tantito, es demasiado. Bueno, ahí les va. El King of Tokyo. Es este juego, me lo enseñó mi hermano, cabe señalar que en el background familiar mi hermano y yo jugamos varios juegos y uno de los juegos que tú también jugaste en algún momento es el Magic, que lo hizo el mismo diseñador de juegos que es Richard Garfield. Ah, sí, claro, claro, claro. Entonces, curiosamente cuando tú estás jugando, o sea, si bien no es tan complejo como el Magic, es un juego que ciertamente recupera algunas mecánicas, las digo, supongo que las más sencillas y las más divertidas del Magic, ¿no? Bueno, quiero empezar con su costo, este lo distribuye en México de Beer, que es una empresa que se dedica a comprar juegos y a rehacerlos para el mercado mexicano y latino, hace de varios fabricantes, este específicamente es de hielo. Este es gringo porque creo que mi hermano lo compró en Canadá, de allá lo trajo, lo compró a los pocos años de que salió, de hecho yo ya tengo mucho tiempo con este juego y creo que es un buen juego de complejidad intermedia. ¿Por qué digo intermedia? Porque hay juegos que son muy simples, ¿no? Como todos los que han jugado uno, el uno es muy simple, ¿no? Todos los que han jugado Jenga son juegos sencillos, inclusive adivina quién, inclusive la gente que dice es que juegos muy complicados como el Club, bueno no, esos son juegos sencillos. Tal vez el Club sería uno de los más complejos de los juegos sencillos, pero al fin y al cabo son juegos sencillos. Entonces este juego yo diría que es un poco más intermedio. Pero no tiene de ninguna forma la complejidad, como dices, del Magic, es que para mí nos pregunta Eric Guerrero que si las cartas de Magic sí, tanto Rodrigo como yo, bueno tú tal vez más que yo, hemos sido super fans del Magic, de Gathering. Yo tengo que confesar que se volvió una adicción al grado ya serio, tenía más de 10 mil cartas y llegó un momento en el que dije ya, basta de esto. Y hace muchos años, este, invité aquí a Rodrigo al estudio, le entregó una caja con un chorro de cartas, a ver, te las encargo, hazte bolas y no te las pido en un rato, te las puedes quedar, pero por ahí hay un ave del paraíso y algunas otras cosas interesantes. Entonces sí, o sea, fue ya un grado de insensatez tremendo. Sí, bueno, afortunadamente el King of Tokyo no cae en eso, como pueden ver aquí, según el rating puedes jugarlo con jugadores de 8 o más años, o sea, así de sencillo, si las partidas duran 30 minutos. Yo lo he jugado de 3 a 6 jugadores, nunca lo he jugado de 2, creo que de 2 no, no me llama mucho la atención porque jugar un juego de 2 que está diseñado para más jugadores, para empezar, generar rivalidades. Nadie quiere rivalidades, pero por otro lado creo que este juego, como muchos otros, mientras más jugadores es más divertido. Entonces vamos rápido a ver cómo funciona. Cómo funciona, por lo menos el principio, ¿no? Ya si lo podemos jugar o no es otro tema, pero podemos explicar. No creo que lo podamos jugar, pero creo que a la gente que ahorita está en la cuarentena, si no tiene absolutamente nada que hacer y tiene a la mano el Amazon o tiene a la mano, hay ahorita muchas tiendas de juegos, ¿no? Como Asgard, jugando, lo que tú has mencionado, hay varias tiendas de juegos. Este juego es un clásico y está ahorita en todos lados, ¿no? Cabe señalar que el King of Tokyo que ustedes van a ver dentro de esta caja no es un King of Tokyo normal. Este es el set de instrucciones. Si se fijan, no son tantas. En realidad todos los cuadritos son ejemplos y las instrucciones son relativamente sencillas. En cuanto vean las piezas, casi casi este es un layout resumido de cómo funciona. En cuanto vean las piezas se van a dar cuenta que no es difícil de jugar. Este es el tablero de la ciudad de Tokio. Cuando juegas de cuatro jugadores, juegas en la ciudad de Tokio. Cuando juegas de seis jugadores, juegas en la ciudad y la bahía de Tokio. Ok. Ok. ¿Por qué este no es un juego normal? Porque este, bueno, no me refiero al juego de mesa, sino me refiero a mi cajita, porque mi cajita ya tiene algunas cosas adicionales. Mi cajita ya trae, por ejemplo, estas otras cajitas de madera, que son organizadores. ¿Y esto tú lo hiciste o viene como un paquete extra? No, es de una empresa gringa que se llama Board Organizers, algo así. Ok. Y ellos te venden una caja de madera precortada que tú terminas de cortar, lijas y pegas. Ok. Y cabe todo dentro de ella. Todo perfectamente organizado. Pero cabe señalar que aquí no están viendo solamente el King of Tokio. Están viendo el King of Tokio y todas las exposiciones que hay a la venta. En el que ven todo junto en la misma caja. Entonces, en realidad, en realidad es bastante eficiente la construcción de esto. Si quieren... Pregunta, ¿la caja si es la original y dentro de esa caja pones las otras cajitas? Y dentro yo puse esta caja de madera. Esto que ven aquí, este borde de madera, es como un insert que te lo venden, lo ensamblas y lo metes en tu caja. Entonces, quitas como el termoformado plástico que viene. Exactamente. Lo tiras y metes esta cajita de madera. Es aftermarket. Dice por aquí, Alex se está burlando de ti. Dice que yo me veo fresco como lechuga y tú te ves un poco tocado por la cuarentena. No, no lo creo. Más bien... Sí, no, yo ya estoy harto de la cuarentena, amigos. En poco tiempo voy a tener que disfrazarme y salir a hacer justicia por propia mano, porque esto... No, y más con todo lo que sucedió por ahí en la Narvarte, que bueno, es otro tema muy temporal, pero... Ah, no, sí, qué tipo tan desagradable. Pero bueno, yo ya lo... Sería el primero. Yo ya le di denunciar a ese canal. El primero en la lista es ese. Bueno, les enseño qué tiene el King of Tokyo. Para empezar, tiene contadores de vida, ¿no? Cada personaje del juego tiene un contador de vida. Hay unos personajes básicos, que son los que vienen en la caja. Los personajes básicos los voy a ir sacando. Este es uno de la expansión. Este es un personaje que se puede transformar. De hecho se transforma, seguramente es el otro... No, no está. Este también es una expansión. Esta es la expansión de Halloween, Boogie Boogie. Este es Pandakai. Esta es una expansión. Este es Mecha Dragon. Este es el original. Cabe señalar que ya hay una segunda edición del juego, en el cual se sustituyó a Mecha Dragon y a Cyber Bunny. Por Cyber Kitty y otro, no me acuerdo cuál. Esta también es de la expansión, Popping Jack. Estos dos son de la expansión de Halloween. Voy a ver para acá para que lo vean. Lo bueno es que no eres nada clavation con los juegos, ¿verdad? Es que este juego está muy divertido, Tomás. Este es de la expansión original. Este personaje lo sustituyeron por Cyber Kitty. Y a Ailina lo sustituyeron por un pingüino gigante. A Noobis también es el segundo personaje de expansión. Ok. Cthulhu. Extraordinario. Súper difícil de jugar con él, pero tiene un gran play value. Esa es expansión también. Entonces es un poquito como... King Kong es expansión. Digamos, cada personaje tiene habilidades, propiedades, como en el mágico. Es totalmente diferente. No, sí, tal cual. Cada personaje tiene diferentes propiedades. Estos son los básicos. Los que te vienen en tu juego básico son Gigasaur, que es como un Godzilla. The King, que es como King Kong. Eventualmente salió King Kong real. Fue la primera expansión, de hecho. Ok. Leo Kraken. Cyber Bunny, que se sustituyó en la segunda edición por Cyber Kitty. Mecha Dragon, que los sustituyeron por un pingüino espacial. Alienoid. Entonces, bueno, no se ropa en la cabeza lo de seleccionar personajes. Esto no es un juego de rol. Es un beatdown. Estas son expansiones. Esta es la primera expansión. Panda Kai. Es un personaje que viene con una mecánica que se llama Evoluciones, que voy a explicar rápidamente. Esta es otra expansión. La expansión de Halloween, que trae dos personajes. Boogie Boogie, Pumpkin Jack. Esta expansión es divertida porque trae disfraces y regalos. Y estos son personajes sueltos, que son expansiones de monstruos, que son King Kong, Cthulhu, Anubis y Cyber Tooth. Ok. Bueno. ¿Pero qué se hace con estas cosas? Es bastante sencillo. Aquí no vamos a agarrar solo un par. Para que vean más o menos. La parte de atrás de las tarjetas tienen como... Esos discos son para los contadores. Ah, ya, ya. Sí, sí, son los que mostraste hace rato. Porque arrancas con cero puntos de victoria. Pum. Cero puntos de victoria. Y arrancas con diez vidas. Ok. Conforme va pasando el juego, hay algunas mecánicas que te hacen ganar puntos. Entonces los vas sumando. Conforme va pasando el juego, hay mecánicas que te hacen perder y ganar vida. Y aquí estás viendo tu vida. Ok. El juego es muy sencillo. Si tú llegas a veinte puntos... ¿Ganas? Básicamente ganas. Ok. O si eres el último vivo dentro o fuera de Tokio, ganas. Ok. Básicamente, o madre a todos. O de repente... No, no, para nada se parece a la cuarentena, ¿verdad? Hasta nos pueden denunciar, ¿verdad? Lo que me gusta es que la mecánica es bastante sencilla. Tira seis dados siempre. Yo tengo doble juego de dados. Tengo unos naranjas y tengo unos verdes. Porque los naranjas vienen con la expansión de Halloween. Ok. Entonces, lo primero que haces es... Tomas al monstruo que te corresponde. Por ejemplo, en este caso, tenemos a Gigasaur y a King. Que por cierto son dos personajes que se podría decir que son muy beatdown. Pegan muy rápido y pegan muy fuerte. Entonces tienes tus personajes que corresponden con tus monitos. Y tienes sus pequeñas basecitas para que estén entrando y saliendo de Tokio. Ok. Entonces, una vez que decides quién inicia... Y obviamente todos van a ir tomando turnos de manera consecutiva. Tienes tus turnos. Supongamos que es el turno, en este caso de... Están... En este caso, ambos están... Déjenme cambiar esta cámara. Están fuera de la bahía. Ok. Entonces, tanto en el primer turno... The King tira. Y en su tiro... Vemos lo que le sale. Cuando haces tus tiros, es una cosa divertida. Cada manita... Es lo que se diría en términos líricos, un chingadazo. Cada de estas manitas es un golpe. Es un daño, por llamarlo muy diplomático. Un daño. Cada corazoncito es una vida que recuperas. Ok. Y cada... Rayito. Cada rayito es una energía que ganas. Las energías te las va dando una especie de bango. Y son estos cubitos. No sé cómo salen en la segunda edición. Creo que cambiaron. Pero bueno. Pueden ser cualquier cosa. Pueden ser frijolitos. Para que se acuerden de la lotería. Toquencitos, ¿no? Pero, ¿para qué sirven esos? Ok. Las energías sirven para una cosa divertida. Que es lo que ya nos recuerda un poquito al Magic. Tenemos estas cartas. Ok. Ok. Estas cartas... Voy a agarrar una al azar. Por ejemplo, este dice... Regeneración. Cada vez que te curas... Curas un daño adicional. Ok. Y cuesta cuatro energías. Commuter Train. Si la descartas... Obtienes dos puntos de victoria. ¿No? Fire Blast. Si la descartas... Le haces dos daños a todos los otros monstruos. O sea, cada una de estas cartas... Hace un efecto... Que puede ser instantáneo... En el caso que se descarten... O puede ser permanente. Y el valor que viene arriba es lo que cuesta. El valor que viene arriba es lo que cuesta. Entonces, cuando arranca el juego... Simplemente las revuelves... Y una vez que están revueltas... Revuelves las tres de hasta arriba. Una. Dos. Tres. En este caso... Hay a la venta... En la... En la mesa. O sea, que literalmente... De cierta manera... Una carta de cuatro energías... Una de tres y otra de tres. Que nadie puede comprar ahorita... Porque nadie tiene... Ahorita nadie tiene... Pero supongamos que yo hubiera sacado este tiro... Mi primera parte del turno es tirar. Si saco esta... Tengo tres energías... Y podría comprar esta. Podrías comprar una. Ok. ¿Y la puedes usar inmediatamente? ¿O tienes que esperar? La puedes usar cuando quieras. Ok. A menos de que la tarjeta diga lo contrario. Si es Keep... La tienes que poner en tu turno. Si es Discard... La puedes descartar cuando quieras... Para hacer su efecto. Ok. ¿Está bien, sigues? Sí, sí, sí. Perfecto. Te pregunto porque ya ves que en el Magic... Tienes que... Y los efectos instantáneos... Y los que van en orden... Sí, en realidad no son tus cartas... Pero conforme va avanzando el juego... Te vas dando cuenta que unas... De acuerdo a los personajes y a las cartas... Pueden tener como ciertos combos. Pero supongo que el timing... Si es muy importante, ¿no? Porque... Digo, ahorita no, pero tal vez... No es tanto como en el Magic. De hecho, no es una cosa que... Que estés todo el tiempo pensando... En qué momento voy a jugar mi carta... Como si fuera Magic. Eso no se vuelve tan crítico. Ahora... Estas cartas... Porque también lo haría demasiado complicado. Estas cartas que se están mostrando ahí... Todo mundo las vio, ¿no? Entonces todos los jugadores ya saben... Que esos poderes existen, ¿no? Todo mundo las ve... Y si por ejemplo dices... Ah, yo quiero comprar una... Te la llevas... Y se rebe la otra... Y ya sale otra a la venta. Pero entonces sí es bueno... Más o menos estar al pendiente... Quién tiene qué cosas... Para saber si lo va a usar o no... Y en qué momento. Sí, hay cartas que tienen que estar a la vista... Hay cartas que no necesariamente... Hay cartas que... Si tú no te fijas... A querer comprar una carta de dos daños... Y la tiene volteada... Y se te olvida... Pues ya va. Sí. Ok. Entonces... ¿Cuál es la mecánica del juego? Primero... Primero hago mi tiro. Ok. En mi tiro... Lo que yo veo... Son... Mis dados... Que son seis... Tienen una característica. Yo puedo volver a tirar los dados... Uno... Varios... O todos... Hasta tres veces. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no me gusta este tiro... Puedo dos veces más... Tirarlos todos... Quedarte con lo que te guste... Y volver a tirarlos. O... Si me gustó una parte del tiro... Por ejemplo... Supongamos que tengo... Dos daños... Y yo lo que quiero son daños... Digo... Ah ok... En mi primer tiro tengo dos daños... Entonces me quedan dos daños... Y vuelvo a tirar estos... No, no me gusta... Y vuelvo a tirar estos... Ya... Tres daños... Una energía... Un uno y un tres... Ok. Ok. Los tres daños... Aquí es donde se vuelve interesante... Cuando saco un daño... Y estoy afuera de Tokio... Vámonos a esta cámara... Supongamos que yo fuera de King... Y hago tres daños... Los personajes que están fuera de Tokio... Solo le pueden pegar al que está dentro de Tokio... Entonces como si el primer personaje... No le va a pegar a nadie... Claro... Pero... Como es el primer personaje... Entra a Tokio... Pum... Por entrar a Tokio... Como se puede ver aquí... Fíjense... Te dan un punto de victoria... Entonces de King... Y en este momento tiene un punto de victoria... ¿Por qué? Porque entró a Tokio... Entró a Tokio... Luego... Estaría jugando... Eh... Gigasaur... Pero para que... Para que se entiendan algunas mecánicas... También voy a poner a Cthulhu... Porque además es Cthulhu... Y lo tienen que respetar... Ahora pregunta... Estos daños que obtuviste en este turno... Se pierden en este turno... No son acumulables... ¿Verdad? Los rayitos... Ah no... Pero como por ejemplo... Como no había nadie dentro... No pasa nada... No pasó absolutamente nada... Pero ahora por ejemplo... Le toca a Gigasaur... Ahora... El rayito este de los... Como... Energías... ¿Eso si son acumulables? Si... Esos son acumulables... Digamos que... Esa... Esa energía... Es una energía para... The King... Y ahí está... Ok... Perfecto... Tiene una que la puede gastar después... Entonces por ejemplo... Ahora... Le toca a Cthulhu... ¿No? Y tira... ¡Pum! Y se queda con este tiro... Entonces... Hace dos daños... ¿Qué pasa con esos dos daños? Obviamente... ¿A quién está en Tokio? O sea... A The King... ¿Sólo puede haber una... Un personaje en Tokio? Solo puede haber un personaje en Tokio... Ok... Siempre... Si se juega de seis o más... Cada vez que entran... Entran dos... A Tokio Bay... Y a Tokio... Pero de... De tres... De dos a cuatro... Entra más Tokio... Ok... Bien... Lo interesante aquí es... Como le está pegando a este... Este recibe dos daños... Uno... Dos... Está en ocho de vida... Ok... Pero cada vez que estás en Tokio... Y recibes daño... Tienes la opción... De elegir... Salir de Tokio... Entonces yo digo... No... No me voy a quedar... No la voy a armar... Pero ¿Qué pasa cuando tú eliges salir de Tokio? La persona que te pegó entra... Pum... Ok... Y entonces recibe ese... Por entrar... Recibe un punto... Ok... De victoria... Tiene un punto... Ahora... ¿Qué hubiera pasado si tú... En lugar de eso... Lo que hubiera querido es... Sacar energías... Hubiera hecho un tiro... No, no... Lo que quiero es comprar tarjetitas... Voy a... Voy a buscar energías... Y saca esto... Ok... Tiene cinco energías... Nunca lo hubiera pegado... Y él se mantiene aquí... Ok... Le iría a Gigasar... Gigasar tira y saca un tiro horrible... Tres energías y una vida... Que no le sirve de nada... Pero tiene tres energías... Cuando le vuelve a ir a él... Por estar... The King... En Tokio... Al comenzar el turno... Si se fijan... Tenemos esto... Perdón... Este... Este... Quiere decir que... Puedes... Creo que se ve mejor acá... Aquí... Ahí está... Sí... Para... Por comenzar el turno en Tokio... Tienes dos puntos de victoria... Ok... Entonces... The King... En ese momento... Obtiene... Al comenzar su turno... Tres puntos más... Ok... Ok... ¿Qué es lo que se vuelve interesante... Este juego? Ustedes dirán... Y eso es todo... Bueno... Lo que es interesante es... Por ejemplo... También hay tiros con números... Si ustedes sacan... Tres números iguales... Obtienen esa cantidad de puntos de victoria... Entonces... Si yo tiro esto... Tengo un punto de victoria... Si saco tres números iguales... Por cada número adicional igual... Obtengo otro punto de victoria... O sea... ¿Estos cuántos puntos serían? Uno... Dos... Dos... Exacto... Pero si saco esto... Un tres... Un tres... Un tres... Y un tres... Son tres... Cuatro puntos... Más una vida... Más... Un daño... Ahora... ¿Qué es lo interesante de esto? Si The King está dentro... De Tokio... Y le toca atacar... Y él tira... Que esto es... Esto es donde se vuelve verdaderamente interesante el juego... Él tira... Él tira esto... Él le pega... Cuatro daños... A todos los que están fuera de Tokio... ¡Oh! Entonces... Considerando que nada más tienes diez vidas... Si estás dentro de Tokio... Y das un golpe fuerte... De cuatro o más... Ya todos van a estar pensando más... Que en sacarte de a golpes... En curarse un poquito... O junto a energía para hacer algo... Es casi como un trample en el Magic... ¿No? Sí... Porque... Básicamente... Un poco de... La estrategia más básica es... Entrar a Tokio y tratar de dar algo más fuerte... Para que los demás estén curándose... En lugar de intentándote sacar a golpes de Tokio... Porque si tú entras y no pegas... Lo siguiente que viene... Es un trancazo... Es que te den un trancazo... Sí, sí, sí... Y si tú decides... Bueno, voy a aguantar un trancazo... De cuatro... Y el siguiente... Se taca otro trancazo de cinco... Ya valiste... Ajá... Y hay tarjetitas que hacen dos daños... ¿No? Entonces... Lo que está padre aquí en Tokio... Es que las cosas pueden ponerse muy locas en muy poco tiempo... O sea... Hay juegos en los que parecen que todos tienen su vida llena... Y todas las cosas están funcionando perfecto... Pero en dos o tres tiros ya están todos moribundos... Y están todos defendiéndose... Y luego también hay los trolls que se van sobre uno de los jugadores... O viceversa... Exacto... Hay más gandallita... Luego es el que todo el mundo lo bulea... Tal cual... Ahora... Hay una cosa que está muy padre... Conforme tú lo vas jugando... Te vas dando cuenta que... Bueno, obviamente las tarjetas hacen cosas muy interesantes... ¿No? Por ejemplo... Esta tarjeta... Comprar energías te cuesta uno menos... Esta te cura dos daños... Esta... Esta está increíble... Siempre haces un daño extra... Esta cada vez que sacas dos dos dos... Haces dos daños... O sea... Son cosas muy random... Pero cuando las vas viendo con calma... Puedes hacer... Esta está increíble... Puedes... Se llama even bigger... Y tu vida máxima llega a dos... Todas están... Te matizas con cosas de monstruos... Ahora... Había una por ahí... De que siempre hace un daño extra... Esas tarjetas las... Cuando las usas se descartan... Supongo... ¿No? No... Si dice keep... Te la quedas... Te la quedas... Ok... Te la quedas... Y hay una... Por ejemplo... Una que se llama... Una que está increíble... Que se llama cabeza... Cabeza extra... Que a mi hermano le encanta jugar con eso... Extra... Extra head... Siempre tienes un dado extra... Entonces por eso tienes daditos extras... Ok... Porque cuando tiras... Como tienes dos cabezas... Tiras siempre un dado más... Entonces se vuelve loquísimo... Ahora... Ustedes dirían... ¿Es suficiente? Pues no... Porque ahí es donde entran las expansiones... Las expansiones... Cada una de ellas... Agrega diferentes cosas... Muy divertidas... Y se las voy a decir rápidamente... Tal vez sería interesante... Que un día... Hiciéramos un... En el streaming... Una especie de... De play test del juego... Para que vieran como está funcionando... ¿No? Pero por ejemplo... La primera... La primera de todas las... Expansiones... Que introduce a Pandakai... Que es un panda gigante... Tiene una cosa muy padre... Que son las tarjetas de evolución... ¿Qué son las tarjetas de evolución? Son estas... Cada uno de tus personajes... Por ejemplo... En este caso tenemos a Cthulhu... A The King... Y a... Y a Gigasaur... Les voy a enseñar las tarjetas de evolución de Cthulhu... ¡Uy Dios! Ya se me están cayendo... ¡Prédenme! No se vio nada... No se vio nada... No, todo bien... Todo al 100... Te iba a preguntar... Este... Tu hermano... Ahorita hay chance de que un día vaya a jugar... No, ¿verdad? Por sano distanciamiento... Prefieren que no... Pues sí... Tal vez no sería lo mejor... Pero... Por ejemplo... Fíjense... En estas evoluciones... O tener como dos camaritas... ¿No? Una en una mesa... Otra en otra mesa... Y que estén... Ah, no... Es que necesitarías dos veces todo el juego... Exacto... Cuando tú tiras... Tres corazones... O más... Y estás jugando con la expansión... Robas una tarjeta de evolución... Y la tarjeta de evolución... Hay dos tipos... Está esta permanente... Por ejemplo... Se llama... Dread Sentacles... Que le das... Un Madness Token... A cada uno de los monstruos... Que lastimas... Con tu carrita... ¿Qué hacen los Madness Tokens? Eh... Son... Son unos Tokensitos... Que están acá... Que básicamente... Eh... Por cada Madness Token... Que tienes... Que son... ¿Dónde están? Bueno... Son unos... Son unos Tokensitos... Que están de este lado... Por cada Madness Token que tienen... Tienes un dado menos... Ok... Pero te puedes... Puedes pagar uno de vida... O curarte un daño... Y te lo quitas... ¿No? Pero esto se queda en la mesa... O sea... Cada vez que le pegas a alguien... Tiene Madness Tokens... Y si tiene muy poca vida... Empieza a perder dados... Y se vuelve muy complicado... Esto también es... Esto también es... Eh... Permanente... Ganas dos cultistas... Cuando juegas Call of Cultists... Cuando entras a jugar con Cthulhu... Que es una expansión... Cada vez que tiras... Cuatro de algo igual... Pueden ser daños... Pueden ser números... Pueden ser corazones... Obtienes un cultista... Que son... ¿Dónde están? Son estos bebecitos... Los puedes sacrificar... Para tener una vida... Una energía... O re-rollar un dado... Están muy divertidos... Ok... Estos... Estos los cultistas... Son la expansión de Cthulhu... Estos son la expansión de... Power Up... Donde está Panda Kai... Luego... Otro... Son... Los disfraces... La expansión de Halloween... Tiene disfraces... Que son como tarjetas... Pero al principio del juego... Tú arrancas con diferentes tarjetas... Que te dan diferentes poderes... Por ejemplo... Zombie... Aun cuando llegues a cero... Sigues viviendo... Hasta que te roben tu disfraz... Princesa... Ganas un punto de victoria... Cada turno... El diablo... Siempre haces más daños... Etcétera... Luego tenemos... Por ejemplo... La expansión de King Kong... Que tiene unas dinámicas extrañísimas... Porque puedes poner una torre... Luego está... La expansión de Cyber... Cyber Tooth... Que... Es un personaje... Que es como un mecha... Entonces... Puedes pagar una energía... Para que se transforme... De forma de robot... A forma de gato... Y en forma de gato... Tiene otros poderes... Ok... A Nubis... Que... Introduce una mecánica... Que es el dado del destino... Que cada vez que... Haces un tiro... Tiras el dado del destino... Y tienes diferentes maldiciones... Que van rolando... Que van afectando a otros jugadores... O sea... El juego se puede volver... Muy... Muy elaborado... Y si juegas con... Todas las expansiones... Al mismo tiempo... Ahí es si... Donde se puede volver... Casi... Una cosa... Sí... Medio abrumadora... Pero... Francamente... Eh... Nosotros hemos encontrado... Que por ejemplo... Cuando jugamos con... Con las expansiones... Jugamos con las evoluciones... Jugamos con los cultistas... Jugamos con los disfraces... Jugamos con los regalos... Que son unos... Son las... Las evoluciones específicas... De Pumpkin Jack y de Boogie Boogie... Que son evoluciones... Que se los das a alguien... Y les hacen cosas... Y cada vez que les hacen daño... Se los pasan entre ellos... Ok... Y no hay problema... Eh... Los únicos que diría... Que se vuelven... Como más complicados... Es jugar con las maldiciones... Porque las de Nubis... Son muy... Muy... Hacen el juego muy difícil... Muy cerebral... Y... Y si puede haber golpes después... ¿No? Pues... No necesariamente... No necesariamente... Conforme avance el juego... Te vas a dar cuenta que... En muy pocos turnos... Puedes agarrarle la onda... Y que no necesitas más de... Media hora por partida... Aún con las expansiones... Lo cual lo hace muy divertido... Ah... Uno que está muy padre... Es la expansión de Cyber 2... Tiene este dado adicional... Que es el dado Berserk... Que si le haces a alguien... Cuatro daños o más... Empiezas a tirar este dado adicional... Que te puede hasta... Hasta dos energías... O hasta dos años... Pero también te puede quitar una vida... Y en el momento en el que te curas una vida... Sales del modo Berserk... O sea... De verdad está muy divertido... Y no es difícil de jugar... Con que le des una vuelta por primera vez... Y entiendes la dinámica de pegar... Sí... Con que entiendes la dinámica... La última de las dinámicas... Que lo hace más divertido... Entonces dirán... Ah... Pues qué fácil... ¿No? Nada más me voy esperando... Y me voy curando... No... Si estás en Tokio... No te puedes curar... Te puedes curar afuera... Fuera de Tokio... Cuando estás ganando puntos... Y pegándole a todos... Ahí no te puedes curar... Ok... Y eso es... Básicamente... Todo... King of Tokio... No sé si tengas... Alguna pregunta... O comentario... Tengo ganas de jugarlo... Ya cuando salgamos de la cuarentena... Estoy pensando... Cómo se podría jugar esto... De manera virtual... Pero sí está muy complicado... Porque... Se necesita la interacción de... Tendrías que tener tu propio... Sí... No... No es tan fácil... De jugarlo de manera... Sí... O sólo que digamos... Tuvieras las cartas sobre la mesa... De los diferentes jugadores... Y cada quien te vaya diciendo... Qué quieres que haga... O demás... Pero... Pero sí se complica un poquito... Sí... De hecho... Eh... Pues creo que... Querámoslo o no... Lo mejor que hay... Para estar jugando... En estas épocas de... De... ¿Cómo se llaman? De cuarentena... Pues son los videojuegos online... Están diseñados para que... Juegues con alguien más... Estés donde esté... Y no hay bronca... Y de esto no... No hay versión tampoco de app... ¿Verdad? No... No hay versión de app... Pero... La verdad es que tiene cierto... Sí... El encanto de... Digo... Es como jugar Magic the Gathering... En app... No es lo mismo... O sea... Eh... Tal vez... La única ventaja que le vería... Por ejemplo... Vamos a suponer que fuera un Monopoly... O algún otro juego... Pues que en la app... Puedes ahorrar tiempo en tirar los dados... Y estas cosas... Pero... Justo es parte de la magia de estos juegos... Que... Que es hasta el estilacho... De cómo... Cómo avientas los dados... ¿No? Sí... De hecho... Es muy... Eh... Yo diría gratificante... Estar todo el tiempo tirando los dados... Es muy divertido... Este... Y como tienes varios dados... Y son muy fáciles de leer... Son dados grandes... Que son... Son... Son bastante... Manejables... Es... Es... Es parte de lo divertido... Tiras tres veces tus dados... Y es... El contacto todavía físico de este juego... Es parte de la diversión... Además que... Los componentes son de bastante buena calidad... Eh... O sea... A mí me sorprende... No he visto el... El... La... El remake... Así se puede decir remake... El remake del juego de la versión nacional... Pero siempre sucede que las versiones... Eh... Rehechas... Sí... Las versiones de región 4 son diferentes... ¿No? Un poquito diferentes... Pero las que yo he visto se ven... Bastante bien... Eh... Otra... Otra pregunta que te quería hacer es... Está la edad mínima... ¿No? Creo que decías ocho años... Dice que es de ocho años... Pero... ¿Quién es la persona... Digamos... De mayor edad... Que... Con la que has jugado esto? ¿De mayor edad? Ajá... Porque luego... Nos ha pasado a nosotros en la familia... Que las abuelas... ¿No? Este... Nos quedan... Las dos abuelas de mis hijas... Eh... Pues de repente ellas... Nos sacan de una... Porque empiezan a jugar estas cosas... De manera milagrosamente bien... Y... Y pues casi siempre nos ganan... En juegos de mesa... Pero no sé... Digo... Generalmente juegas con gente de tu edad... O es como muy variado el asunto... Pues yo... Los amigos con los que juego... Tendrán desde mi edad... Que soy de casi cuarenta años... Ajá... Hasta gente de veinte... Y se la pasan muy bien... Y... Tengo amigos que tienen hijos... Y lo juegan con sus hijos... Y se la pasan bien... Cabe señalar que para los niños... Puede ser frustrante... Jugar con alguien... Más grande... Porque si bien pueden entender el juego muy rápido... Un niño... Le cuesta un poquito de trabajo... Eh... Construir estrategias un poco más complicadas... ¿No? Sí, exacto... Pero... O sea... También es muy divertido golpear y matar al otro... Y sacarlo del juego... No tiene ningún problema... Yo te diría que... Ciertamente una persona que por ejemplo... Supongamos que tienes un tío... Que tiene sesenta y cinco años... Y juega... Súper bien dominó... No solo le va a gustar... Sino que se le va a facilitar... Jugar este juego... Y lo va a disfrutar bastante... Y lo has jugado en equipos... Digamos que alguien de sesenta años... Juegue con alguien más pequeño... Con un niño... En lo que le agarra la onda... No, ¿verdad? No es un juego que... Que esté pensado específicamente para jugarse en equipo... Es un juego cuyas características más... De mayor nivel de diversión... Están ligadas a intentar ganarle a los demás lo más rápido posible... Pero a diferencia de algunos juegos que requieren... Por ejemplo... Hay unos juegos... Que casi casi están diseñados para pelearte para siempre... Como el Risk... O el Monopoly... ¿Por qué? Porque esos juegos tienen un alto nivel de dificultad... Para desarrollarse... Y conforme lo vas desarrollando... Como inviertes mucho tiempo... O sea, esos son partidas que duran... Larguísimas... Y se vuelve muy visceral y muy personal el asunto... Ajá, la gente ya está como loca... Y al final los que van perdiendo se van molestando... Sí, o sale lo mejor de la gente... Si tú vas a perder... Es mucho más... Común que pienses... Ah, bueno, en el siguiente gano... A que digas... No, ni madres, tengo que ganar... Entonces... Eso... Eso... Eso le da ciertas características como muy... Muy amenas... Muy de... Eh... De... De... De jugarlo y volverlo a jugar... Y volverlo a jugar... En lugar de... De imaginarte... No, tengo que ganar... Entonces yo cada vez que lo juego... Pienso... Ah, cómo me va a ir esta vez... Y... Ah, qué cosas podría hacer ahora... Porque... Como las tarjetas son tan variadas... Y nunca te tocan las mismas... Sí, es muy difícil que te toque el mismo juego... Es muy difícil que puedas tener el mismo juego... Y siempre estás... O sea... Creo que... Inclusive tú cuando... Cuando el juego termina... Eh... Estás... Estás contento porque vas a jugar otra vez... Y vos dices... Ah, qué bueno... Ahora... Lo que nosotros también hacemos... Digo... Toda la gente... Que yo conozco... Escoge su personaje... Nosotros como... Ahí la parte del azar... O sea, sí se controla un poquito... La parte del azar... Escogiendo tu personaje inicialmente... No, lo que yo iba a decir es que nosotros también los randomizamos... Tenemos... Aplicaciones de teléfono que... Eh... Metes... Eh... Doce... Un doce... Y te aprietas con tu dedo... Y te dice qué personaje te toque... ¿No? Entonces nosotros tratamos de mantener todo al azar... Para que también tengas como diferentes experiencias... Y no... No... Digamos que no te acostumbres... Sí, no tengas una ventaja... ¿No? Pero luego pasa con muchos juegos... Tanto de video como otros... Que el personaje menos... Digamos el que pasa desapercibido al principio... A veces es el que más poderes tiene... O el que de repente te sorprende... Porque puede ser cosas que con los otros no puedes hacer... Sí, no... De hecho hay personajes que... En la primera instancia... Bueno... Específicamente en este juego... Los personajes que yo... Que yo he notado que son más difíciles de jugar... En todos los sentidos... Son los dioses... O sea... Cthulhu y Anubis... Son muy difíciles de jugar... Porque sus poderes son poderes que son... Complicados y estratégicos... Pero muy situacionales... O sea que de repente... Lo puedes usar justo en un momento específico... Y le das la vuelta a todo... Le das la vuelta al juego... Pero hay otros personajes... Justo los que puse como... The King y Gigasar... Que son muy fuertes... Pegan muy rápido... Pegan muy duro... Y son como un beatdown... Entonces... Son muy fáciles de jugar... Y muy fáciles de hacer daños con ellos... Cabe señalar que hay torneos de esto... Y me ha dado curiosidad... Entrar a ver cómo son... No sé cómo sean... No sé cómo se modifiquen las reglas... Porque ya ves que siempre que hay... Torneos se modifican un poco las reglas... Para que los juegos... Como que empaten con un entorno competitivo... Entonces supongo que habrá algunos tipos de jueces... Y habrá algunas cosas... Lo que está muy bonito es que... Si ustedes juegan torneos... Hay algunos personajes promocionales del juego que... Hay muchísimos personajes navideños... Pero... El que les quiero enseñar... Es el personaje que a mí me encantaría... Haber ganado alguna vez... En un juego de King of Tokyo... Que es este... Miren... En México... Dieron un Quetzalcoatl... ¡Oh! Ajá... Estaba súper bonito... El problema es que no sé si este personaje... Tenía por ejemplo sus tarjetas de evolución... ¿No? Y así como está Quetzalcoatl... Hay muchísimos personajes... Este... Promocionales... Que... Puede estar bonita la tarjeta... Como el caso de ese... Pero a mí lo que... De repente digo... Ah... Es que si no viene con sus tarjetas de evolución... Para poder jugar con la expansión... Sí... Pues no... De por sí mismo no... No es tan interesante... Es interesante tener la tarjetita... Pero si no... El personaje... No se vuelve algo... Jugable... Ahora quiero que me platiques algo... En relación... O con relación al Magic The Gathering... Yo sé que el Magic... Es un juego muy complejo... Que ya los que saben jugarlo bien... Como que se aburren explicando las cosas... Pero tal vez... Eventualmente ya que salgamos de cuarentena... No sé si sea factible... Que nos aventemos un jueguito de Magic... Con cosas muy básicas... Yo jugaba mucho con elfos... Y con colores azules... Hay cinco colores en el Magic... O tal vez que tu hermano y tú... Se avienten un juego... Pero explicando un poquito... Lo que están haciendo... Para recordar viejos tiempos... Tal vez... O incluso... Que me den una barrida ahí tremenda... Jugando con ustedes... Pero creo que el Magic tiene... A mí me gustaba mucho el Magic... No por... No tanto por las cartas en sí... Sino... Por todo lo que se aprende... Sobre la otra persona... Cuando juegas con alguien... Aprendes mucho sobre la personalidad... De los demás... Aprendes mucho sobre la toma de decisiones... Es muy equilibrado... Tienes muchas estrategias diferentes... Entonces... Como que sí me gustaría... Rememorar un poquito de eso... Pues... A mí me encantaría... Cabe señalar que... Para las personas que no estén familiarizadas... Con los juegos de mesa... O que no estén familiarizadas... Con el Magic... Es un juego que... Fascinante... O sea... Sí es adictivo... Yo lo jugué muchos años... Lo jugué a nivel competitivo... Mi hermano y yo jugamos torneos... Y fuimos a lugares como... Las Vegas... Las Vegas... Santiago de Chile... Buenos Aires... Muchos lugares en Sudamérica... Y... Pues ganábamos... Cuando ganábamos premios... Había efectivo y había premios... O sea... Por lo tanto... La competencia era fuerte... Y... Ese juego cambió mucho... Y cambió mucho... Por dos razones... La primera... La primera es que de repente... La compañía que era Wizards of the Coast... Se dio cuenta de que tenía otro juego que hacía mucho más dinero... Pokémon... De tarjetas... Y se pusieron a hacer una pregunta entre sus clientes... Que eran los niños... Y dijeron... ¿Y por qué prefieres jugar Pokémon a Magic? Si en Magic hay mejores premios... No... Porque en Magic siempre ganan los mismos... Y vas y te patean... En cambio en Pokémon cualquiera puede ganar... Y se dieron cuenta que era porque el Pokémon tiene un altísimo grado de azar... Claro... A mí como jugador de Magic... Me molestaba mucho jugar Pokémon... Porque era de volados... Y era que... O sea... No importa que tan bueno seas... Si el otro niño se amaneció con suerte de merenguero... No le vas a ganar... Entonces... ¿Hasta qué expansión llegaste? ¿O a partir de qué momento decidiste? Ya no le sigo... Pues... Creo que fue... La siguiente de Mirrodin... Todavía yo gané un torneo de Extended... Con... Con el Platinum Angel... Y un combo de Tinker con Boots... Pero ya no... Para los que no sepan eso... No tienen ni idea de lo que estamos hablando... Pero... Sí, ¿no? Y... Lo que hicieron fue... Hay una cosa que nosotros en el Magic le decíamos el juego... El... El Early Game... Que en los primeros turnos... Que mientras más difícil era el formato y más poderosos eran los decks... Pues los... Los decks hacían muchas cosas en el Early Game... O sea... Dos o tres turnos y ya el juego estaba decidido... Sí, exacto... Y lo hicieron... El Magic lo modificaron para hacerlo Mid Game... O sea... Para hacerlo... Más extendido... Pesado... Que no... Adelante del turno décimo... Y que fuera... Y te pega mi criatura... Y te entelga... Y están así... O sea... Para nosotros es una tontería... ¿No? O sea... Francamente... Al hacerlo más simple... Lo hicieron... Más fácil... Y al hacerlo más fácil... Le quitaron interés a los jugadores fuertes... Porque también quitaron los premios en efectivo... Que también era una estrategia... Porque dicen... Que a un niño... En el Abierto de Brasil... Le sacaron una pistola en el baño... Para que perdiera... Lo cual estuvo muy mal... Porque... Pues... Dijo... No... Más premios en efectivo... Para América Latina... Entonces... Pues... La combinación de esas dos cosas... Que Pokémon hace más dinero... Y que los... Brasileños... Amenazaron a un niño... Con una pistola en un baño... Pues... Sí... Está cañón... Y digo... Yo sí viví la parte adictiva... Positiva... O sea... Lo quiero decir... Como algo que no me arrepiento... Cualquier adicción... Puede ser desde... Pues... No sé... Cualquier cosa... No... Este... No necesariamente estamos hablando de... Cristal... Pacientes y cositas... O sea... Mentir puede ser una obsesión... Puede ser una... Que es casi... Casi una adicción... El... Ir a tomar un refresco... Puede ser una adicción... Este tipo de cartas... El azúcar... Está cañón... Pero... Pero... A mí me pasaron... Me pasaba que... No sé... Comprabas un booster... Los boosters eran como... 15 tarjetitas... Creo... Sí... ¿No? Eran 15... De las cuales tenías una tarjeta muy rara... Era como una mezcla... De que siempre sabías que te iba a salir una tarjeta muy rara... Una... Normal... Y otras comunes... Eh... Y entonces comprabas una... Y si no te salía lo que querías... Comprabas otra... Y otra... Y otra... Y otra... En mis épocas... Más o menos un booster... Costaba entre 40... 45 pesos... Entonces... Te iba mucho dinero en eso... ¿No? O sea... De las cartas estas... Pues yo me acuerdo... Era una caja no muy grande... Y había cosas raras muy buenas... ¿No? Yo una vez compré una caja completa... Y ahí fue donde salió el ave del paraíso... Pero una expansión más o menos reciente de aquel entonces... No era de las originales... Pero... Mi... Mi lógica era... Bueno... Si tengo esta carta... No la voy a jugar... Mejor la vendo... O la regalo... O la truequeo... Por otra cosa... Porque eso me da chance de... Conseguir todavía más tarjetitas... Entonces ese ciclo... De querer siempre más... Es como las estampitas en los álbumes... Que nunca los vas a terminar... Pero siempre sientes que algo falta... ¿No? Y yo creo que sí es un daño psicológico... A veces entrar en ese jueguito... De que algo nos falta... Y tenemos que... Comprar más... O... Este... No sé... Comprar otras estampitas y demás... Y estadísticamente están diseñados para eso... Sin embargo... El Magic tenía cosas también coleccionables... Bien padres... ¿No? Desde arte en las tarjetas... Como... Versiones muy especiales... Yo tenía muchos mazos verdes con elfos... Que ganaban vidas... Entonces... Muchas veces se enojaban conmigo... Porque ganaba vidas infinitas... Y el juego se extendía hasta el infinito... Y... Pues no es una estrategia muy común... ¿No? La estrategia común es hacer mucho daño... Pegarle al contrincante... Pero siempre me gustó la parte de observar al oponente... Y ver cómo piensan como... Pues mis amigos con los que jugaba... ¿No? Cómo toman decisiones... Y también aprender cómo toman decisiones en la vida... A partir de un juego... Esa era la parte que a mí siempre me... Me llamó la atención... Sí... A mí al cabo... Creo que... Lo que tenemos en común todos los mamíferos... Es que jugamos... Y todo mamífero que juega de alguna manera... Está desarrollando habilidades... Que eventualmente le van a servir para la vida... Y... De las cosas que a mí más... Me han servido del Magic... Para mi vida... Profesional y personal... No tienen tanto que ver con el juego... Tienen que ver con... Por ejemplo... La capacidad... De anticipar cosas... ¿No? De planificar... No, ni siquiera... Con la capacidad de estar... Frente a 120 personas... Haciendo algo... Competitivo... Y además... Esperar que... Que todos estén esperando que tú pierdas... Porque por alguna razón... Los jugadores con los que nosotros nos llevamos... No éramos... Populares... Por decirlo de cierta manera... Siempre nos veían como los malos... Entonces nadie quería que ganáramos... Entonces... 120 personas viéndote... De las cuales 60 quieren que pierdas... Y están todos... Están haciendo lo imposible... Porque te pierdas... Ajá... Y tú tendrías que estar ahí jugando... Y cuando ganas... Dices... Idiotas... Pero te falta... O sea... Necesitas tener... Como... De interés a psicológica... Para estar ahí... Y no dejarte llevar por el entorno... Sí, porque cualquier distracción es fatal en el juego... Ajá... Sí, porque digamos que el juego en el nivel estratégico... Y pensarlo es padre... Pero... Para ser sincero... Una de las principales zonas por las que dejé de jugar... Fue porque mi último torneo... No lo gané jugando... Lo gané... Lo gané ya con... Las mañas que había aprendido... ¿Sabes? O sea... Hubo dos... Dos... Enfrentamientos... Uno... Antes de las finales... Y otro... En la ronda semifinal... En los que yo dije... Ya perdí... No tengo que hacer nada... Absolutamente nada... O sea... Nada más decirle al otro... Vas unas tres veces... Voy a perder... No hay manera de que gane... Entonces en ese momento... Lo que hice fue empezar a presionar a mi oponente... Como a mí me habían presionado muchas veces... Cuando yo era niño... Dice... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? A ver tu tarjeta... ¿Sí sabes cómo funciona? Oye... ¿Qué estás haciendo? Oye... Y presionaron, presionaron, presionaron... Y de repente tronaban... La parte psicológica... ¿No? Y... De repente yo... Juez hizo esto... No... Hiciste eso... Sí, sí, sí... Perdiste... Sí, sí, está bien... Y se iban así... Aliviados de que ya habían perdido... Y yo pensando por otro... Mierda, yo había perdido... ¿No? Y contra niñitos... Entonces yo dije... ¡Qué horror! O sea... Soy... Soy el mismo tipo... Que cuando yo empecé en los torneos... Me presionaba y me tronaba... Ya no estoy jugando... Ya nada más estoy viniendo a intentar ganar... Sí... Entonces... Y eso como que ya no tiene tanto chiste... No... No tiene tanto chiste... Cabe señalar que en ese momento... Ya tampoco eran buenos los premios... Ya tampoco estaba padre el entorno... Competitivo... Ya tampoco daban tanto efectivo... Entonces dije... ¿Para qué fastidio a los niños? Mejor... Ya me voy... Además ya estoy bien viejo... Tenía como... Sí, había... Había algunos torneos de drafts... Muy interesantes en donde... Mi hermano era una... Mi hermano era un monstruo en el draft... O sea... Pocas personas podían contra él en México... Siempre estuvo en los primeros cinco de México... Y cuando se hizo el ranking latinoamericano... Mi hermano siempre estaba en los primeros... Veinte de drafts de Latinoamérica... El draft básicamente es un juego... En donde se ponen las cartas en la mesa... Y cada quien va eligiendo una... Normalmente en el Magic tú armas tu mazo... Un poquito... Digo... Yo igual... No más que aquí tienes que pensar muy bien... El balance de... Piezas... ¿No? De partes... Para poder jugar bien... Y poder sacar en los primeros turnos... Lo esencial del mazo... Hay un límite de cuántas cartas se pueden usar... Tal vez... Digo... No tanto como para hablar del Magic... Pero yo sé que hay mucha gente geek... Que ha jugado Magic... O yo del Magic... Y tal vez hacer como una... Una remembranza... O algún... Alguna cuestión nostálgica de... Cuando yo era chiquito... Y cuando era más joven... Jugaba Magic... Sí... Y te voy a mostrar algunas de las cartas... Que tienes por ahí... ¿No? Algunas cosas... Si quieres... Podríamos sacar algunos de los decks... Que todavía tenemos funcionando... No te garantizo que te diviertas... Porque son decks de torneo... Pero... Yo encantado... Y también mi hermano... Podría explicar algunas cosas... Digo... Mi hermano es matemático... Ahorita es especialista en teoría de gráficas... Y hace muchas cosas de... Está trabajando ahorita... Está estudiando ciencias de la computación... Porque ya no lo dejaron de hacer... Un tercer doctorado... Y entonces... La verdad... Verlo jugar a él control... Porque... En mis tiempos había... Más o menos cinco tipos de... De decks... Había... Beatdown... Que eran... Pegar, pegar, pegar... Pegar y matar en cinco turnos... Control... Que era detener al otro... Agrocontrol... Que era un punto intermedio... Entre control... E irle pegando al otro... En sus puntos débiles... Combo... Y suicida... Mi hermano era un experto... En suicida... En control... Y suicida... O sea... Los dos extremos polares... O sea... O te gano en dos turnos... Y te vas al carajo... O voy a aguantar... 70 turnos... Y te voy a ganar... Este... Y yo... A jugar mucho beatdown... Y un poco de agrocontrol... Pero más táctico... Entonces era interesante... Porque yo jugaba justo la parte media... Él jugaba la parte polar... De las estrategias... Nunca jugamos combo... Ni él ni yo... Salvo el último torneo... Que gané con Platinum Angel... Con Alas... Este... Pero era interesante... Porque generalmente... Cuando llegábamos a un torneo... Mi hermano tenía muy estudiado... Jugar contra Big Dan... Y yo tenía muy estudiado... Jugar contra Control... Y los que generalmente... En nuestros matches difíciles... Se nos facilitaba... Porque en casa entrenábamos... Contra una persona... Que estaba en el top 10 de México... Sí... Además... Tenías chance de... Siempre eran tres juegos... ¿No? Tres... Tres... Dos de tres... Ganar dos de tres... Y tenías chance de tener como un side deck... Que podías intercambiar algunas tarjetas... 15 tarjetas de sideboard... Sideboard... Exacto... Entonces... Si... No sé... Te salían con una estrategia que no anticipabas... Podías intercambiar cosas... Y cambiar un poquito la estrategia... Pero sí... O sea... De lo que me platicas... Tu hermano y tú... Eran ligeramente... Clavados con esto... No... Sí... Era una cosa... Digo yo... Yo la verdad es que lo dejé... Por la parte de... Pues ya darme cuenta que... No era costeable... ¿No? También fue una parte... No me puedo... No puedo decir que me haya arrepentido... Es más bien como... Decir... Ok... Ya... Si le sigo con esto... Voy a seguir... Derrochando dinero... Que... Puedo invertir en otras cosas... Y... Y pues bueno... Fue una decisión propia... Y me da mucho gusto que... Algunas de mis tarjetas... Casi todas quedaron en manos... En buenas manos... ¿No? Sí... Este... Nosotros no... Tenemos todavía un apego bien fuerte... No nos podemos hacer de las tarjetas... Ahí están todas... En sus micas... Guardadas... Y los decks están listos... Como si los fuéramos a jugar... Exacto... Como hace 10 años... Más... Tal vez... Pero ahí están... O sea... Yo de repente digo... Esta tarjeta vale... ¿Cuánto? 400 dólares... Y yo tengo... ¿Cuántas? 40... Debería de venderlas... Sí... Pues podrías vender... Con eso las traqueas... Y las cambias por camaritas... ATMs y cosas... Pero el... Sí... Puede ser... O sea... Fíjate que yo aprendí una lección importante de... El hecho de deshacerme de las tarjetas o de las cartas... Me libró en muchos sentidos de... O sea... Ya no... Esto ya no me... Ya no me posee... Ya no me domina... Ya no me controla... Ya tú lo controlas... Exacto... O sea... Pero es muy difícil... O sea... Es como ver a cualquier niño... Eh... Juntando el álbum de fotografías del mundial... O de lo que sea... Es imposible... Es... Es matemáticamente imposible terminarlo... Eh... Siempre vas a terminar haciendo trampa... Comprando tarjetas... Troqueando... Eh... Adquiriendo otras... Pero... ¿Cómo vas a estar sin rellenar una página... Una plana o lo que sea? Es un engaño psicológico en el que caemos... Y... Y justo digo... Hace rato... Al principio del programa dije que... Que me había cedido ante la presión... De comprar una camarita... Eh... Es un poquito eso... ¿No? Es decir... Sí, sí me lo merezco... Sí, sí puedo... No cuesta tanto... Sí lo puedo costear... Sí lo pago con la tarjeta... Igual y si sale... O sea... Siempre nos justificamos psicológicamente... Para tomar estas decisiones... Que no siempre son las más brillantes... O sea... Las decisiones de compra nunca son lógicas... Siempre son viscerales... Siempre son emocionales... Siempre nos tratamos de convencer de cosas... Pero también es importante aprender a conocernos... Y aprender a... Eh... Entender cómo tomamos esas decisiones... Y cómo sentirnos bien con esas decisiones... Yo... Este... Ayer que... Que tomé la decisión de comprar esta camarita... Que va a llegar en unas semanitas... Pues fue igual... Y nosotra vez... ¿Qué modelo es? Es la... Q2N... Q2N de Zoom... Mira... Déjame poner... Bueno... Si quieres buscarla... Ahí tú tienes mejor resolución... Eh... Que tiene las dos... Bueno... Los dos micrófonos arriba... Es una grabadora de audio... Con la calidad de todo lo que hace Zoom... Ajá... Eh... Que bueno... De hecho... Aquí hay una cosa bien interesante... ¿No? La cámara... Para músicos... Entonces... Que tiene un rango dinámico muy alto... En el aspecto de que tú puedes poner esto... O sea... Solo desde el punto de vista de audio como grabadora... Estoy pensando en alguien como un Gus Proal... Un comediante... Un músico... Que puede poner esto en el escenario... Despreocuparse... Pones a grabar... Y esto mide el rango dinámico... Tienes varias escenas en las que estás en un foro muy oscuro... Con un volumen fuertísimo de audio... Que normalmente las grabadoras no te toleran ese tipo de rangos de sonido... Y esta cámara sí... Entonces... Pues básicamente es como... La pones en un tripiecito... Y echas a grabar... Otra cosa interesante... Eh... Déjenme poner aquí para que lo vean... Esta... Camarita que tengo acá... Es la otra webcam que tengo conectada... Esta ahorita la puse en un... Pues es un... Como mango... Uy... Ya se me cae un chino... Espérame... Es un mango... Eh... Que tiene la... La rosquita de un cuarto... Y viene con una de estas... Entonces los músicos que tienen tripies para... Un micrófono... Pues no tienen todos los accesorios para cámaras... Entonces básicamente esto lo atornillas en la camarita... Y lo puedes poner en un tripie... Que tiene un clip de micrófono... Y con eso ya tienes todo listo para... Para trabajar... ¿No? Entonces... Yo sé... O sea... Hablando con gente que se dedica a video y demás... Pues no es una cámara que tenga las mejores características... Sin embargo es un producto integral... Pues es que para algunas cosas sí está muy bien, eh... Y me gustó mucho... O sea... Por ejemplo una GoPro... La puedes usar como webcam... Sí... Pero mi camarita esta de acá... Que me costó... Pues... No puedo decir lo mismo que esta... Pero... Es una camarita china... Que está muy padre... Pero no tiene frame rate estándar... No tiene audio estándar... Tienes que estar sincronizando audio... Aquí tienes el audio ya sincronizado... Desde el momento en el que grabas... Tienes un rango dinámico altísimo... Tienes salida USB para usarla como webcam... Tienes chance de conectar un powerbank... Tienes salida HDMI... O sea... Puedes tenerla en formato live... A un switch... Exacto... 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 Como webcam... Digamos el form factor no me encantó... Pero los reviews que vi... Me convencieron como para decir... Eso es lo que necesito... O sea... Si quieres grabar un... Programa de un podcast... Tiene chance de mover también el ángulo... Tienes un ángulo muy abierto... Que puedes reducir... Entonces... Pues bueno... O sea... Tomé la decisión... Igual que con la Zoom L8... Que me costó tomar la decisión... Pero no me arrepiento... Esa ya la terminé de pagar... Ajá... La he disfrutado todos los días también... Y le he aprendido truquitos nuevos... Creo que esto va a ser algo similar... Y ya que llegue... Yo tengo una duda... Hace cuánto la descontinuaron? ¿Cuál? Está la Q2N... Uh... No sé... Pero... Creo que el año... Ha pasado... Fue que antes se anunció la 4... La 4K... Pero la 2... La 2 tampoco está mal... O sea... Tendrá sus... O sea... No tiene el... O sea... La diferencia con la Q... ¿Cómo se llama la siguiente? Q4N... Ajá... La Q2N... Tiene... Creo que hasta 1080... O sea... Esta es la que siguió... No, no, no... Esta es otra... O 4N... Ese es otro... Ese no... No, esta también está descontinuada... No le entiendo muy bien que hace esa cosa... Pero... Pero bueno... Es como una grabadora... Entonces básicamente... Lo que me gustó es que es como un híbrido... Entre una grabadora de audio... De relativamente buena calidad... Es portátil... Es un paquete pequeñito... Que además te graba video... Y... Estoy dispuesto a arriesgarme... Ya les contaré cómo me va con eso... ¿No? Sí... Y... Por ejemplo... Pues aquí en el estudio... Tal vez tener una posibilidad de tener otra webcam... Conectada simultáneamente... Podría ayudar... ¿No? Pues... Se ve muy bien... Yo ya la quiero probar... Pues va... Me da mucha curiosidad saber por ejemplo... Cuál es su rango dinámico... Porque... Tú dices que a ti no te encanta el form factor... Yo creo que para algunas aplicaciones es... Está súper bien... O sea... Sí, pero por ejemplo... Lo que dicen los reviews es que en la primera versión... Siempre había como un flare... O un... Este... Una distorsión en el lente... Cuando tenías luz desde arriba... Y entonces te daban como un lente de... Parecen como el... Como el pico de un pato... Ajá... Un lente que le ponías encima... Y ese te lo vendían aparte... En la nueva cámara... Obviamente ya te lo dan... Pero eso es un rollo de que no se diseñó correctamente... Y tal vez... Pues sí hay un problemita ahí... Pero bueno... Eh... O sea... Son como todas estas decisiones... Hoy a veces... Como te decía... A veces soy de estos locos que compra productos que nadie pela... Eh... Productos un poquito... Que están en la periferia de lo que es el aspecto profesional... Y así como me he llevado mis buenas frustraciones... También hay momentos en los que me he llevado mis grandes sorpresas... Y... Pues a ver... A ver qué pasa con esto... Y otra cosa que quería comentar... Ya ven que muchas veces hablo de este microfonito... El ATR 2100... Eh... Tengo entendido que este también ya se descontinúa... No sé si ahí lo puedes buscar... Pero en vez de buscar el ATR 2100... Búscate el 2100X... Tengo entendido que acaba de salir una nueva versión... Que tiene esta parte en color negro... Esta parte en color plateadito... Un poquito más... Emulando un micrófono... ¿Qué tal? Y este tiene conector USB-C... ¿Es este? Exacto... Eh... Están... Hybrid Dynamic USB XLR Microphone... Tiene su conector XLR... Es básicamente este nada más que el conector USB... Lo cambiaron por un USB-C... Y... Pues más o menos tiene el mismo peso... También eventualmente tengo ganas de probarlo... Porque son micrófonos de los que no me arrepiento... Me han durado muchísimo... Son bastante versátiles... No y además yo que... Por ejemplo yo ahorita que te estoy oyendo... Siempre te digo increíble... Tu voz... Es bastante agradable su peso... O sea tiene un buen contenido en medio grave... Tiene la cantidad justa de brillo... De medio agudo... No se siente delgada... Es muy articulada... Y controla bien los explosivos... Con este microfonito que tengo ahorita es muy diferente... Pero... Pero por aquí tengo el... Déjenme ver si lo puedo echar a andar... Muy exagerado esto... A ver un segundito... Uno, dos, tres... A ver en qué canal estamos entrando aquí... Ahí estamos... A ver... Estoy cambiando ahorita al ATR... Este microfonito... Y... Pues más o menos esta distancia tiene doble... Filtro anti-pop... Que es una tontería... Pero... Vamos a quitar este filtrito de acá... Está un poquito complicado quitarlo... Pero bueno... Básicamente lo podemos girar para que no haga el efecto... Me gusta como rechaza el ruido de los lados... Pero... Pues digo... Por el precio... Yo la verdad es que... Empecé con esto porque... En aquel entonces era la novedad... Y conseguí dos de estos micrófonos por 39 dólares... Con todos los accesorios... Tripié... Cablecito... Basecita y todo... Entonces pues fue una ganga... Y aproveché... Después de eso fue muy popular... Y se vendía como en 79 dólares... Déjenme... Voy a regresar aquí al otro micro... Subió como a 79 dólares... Y creo que el... El nuevo... El X... El 2100X... Está por ahí de los 90 o 99 dólares... Que no sé si vale la pena invertirle ese dinero... Pero... Eventualmente sí... Me gustaría tener otro de estos... Porque es como tener... Como los Shure... Los SM57... SM58... Son estos micrófonos que hay que tener... O sea... Creo que todos en algún momento... Hemos tenido... La necesidad de... Usar un Shure SM58... Y... Yo tenía... Y justo... Los bendito dos... Y me quedé con uno... El 57... Así como siempre para hacer... El de... Ajá... Vamos a probarlo ahora contra el 57... Exacto... Y... Pues bueno... Es como... Prácticamente... No puedo decir un sustituto... Pero para los podcasters... Es como la... Versión entry level... De... De comprar... Un microfonito... Y es muy popular... Y creo que vale la pena... Por ahí la semana... Pasado... El domingo... No sé si fue... Este domingo... Que Eréndira... Este... De... De sala de audio... Nos comentó que ella tiene un micrófono... Esto lo ha disfrutado mucho... Y... Pues también... ¿Quién es Eréndira? Ah... Yo no le he dado clase... Eh... Tiene este... Cabello de diferentes colores... Cambia cada semanito... Dos semanitos... Es alguien... Que hace locución... También... Y... Y creo que también es muy importante... O sea... Tanto tú y yo... Creo que ya más o menos... Hemos probado con diferentes micrófonos... Yo por ejemplo... La semana antepasado... No sé cuándo... Que les preguntaba... Que qué suena mejor... Si el ATR o la diadema... Muchos decían que la diadema... Eh... Yo aquí escucho la diadema... Muy inferior al ATR... Entonces también son decisiones... Muy subjetivas... Pero... Por cierto... Cómo me oyes a mí hoy... Bien... O sea... Tú traes la DPA... O cuál es... Sí... Sí... Entonces son cosas como muy relativas... No necesariamente por tener un micrófono... De muy alta calidad... Quiere decir que... Vas a sonar mejor... Mucho menos en un stream... Porque también hay como... Gremlins... Sí... Las compresiones... Pero bueno... Si teniendo la diadema DPA... A un Izaguán... Bajándolo a 88... Este... Kilohertz... No suena bien... Quiere decir que sí estoy haciendo algo muy mal... Y el otro día vi un review de Pat Flynn... Que es un... Un youtuber... Podcaster... Que... Habla justamente de estas... Estos reviews... Y comparaba a un Neumann... El TL-103... El TL-MS-103... ¿Verdad? Sí... Este... Que... Ha de estar como en mil y cacho de dólares... Como mil doscientos... Ajá... Mil cien... Mil doscientos dólares... Lo compara con el ATR-2100X... Lo compara con un micrófono chino... Eh... Que acaba de salir... Que era USB... Y lo compara con un Blue... De estos de... De... También USB... Sí... Y... El micrófono chino... El cuerpo sonaba bastante bien... Pero metía como un ruidito... Y eso me ha pasado aquí con dispositivos USB... Que si tienes conectado al dispositivo USB... Y el audio... Al mismo equipo... En algún momento vas a tener como un ruidito digital... Que yo creo que era lo que pasaba... También me llegó a pasar con este ATR-2100... Pero... Decía... Realmente... O sea... Dependiendo del presupuesto... Te puedes dar el lujo de comprar casi cualquier cosa... Y vas a decir que suena increíble... Pero también puedes hacer lograr tu... Hacer sonar tu voz bastante bien... Con un micrófono que no sea de tan alta calidad... Siempre y cuando lo sepas trabajar... Lo sepas ubicar... Y a veces... Digo... Para decir que alguien esté totalmente... Eh... En desacuerdo conmigo... Pero creo que... Así como es importante saber qué micrófono usar... También es saber... Cómo... Elegir la posición y el lugar donde vas a trabajar... ¿No? O sea... Hay gente que... Totalmente... Puede trabajar con un micrófono no tan bueno... En un lugar... Acondicionado acústicamente... Y va a sonar mucho mejor... O sea... Yo he grabado cosas con mi celular... En un estudio de grabación profesional... Y la calidad es abismalmente diferente... O sea... Es impresionante cómo cambia... Aunque no tengas el equipo de tan alta calidad... Eh... Entonces sí... Como que de repente tengo ganas de hacer estos experimentos... Y pues ya te diré con la camarita que onda... Y no para hoy... Pero... A ver si se puede... Quiero cambiar aquí a... Déjame cambiar tantito para acá... Voy a poner... Esta mesita... Ahorita lo vas a tener que ver en el stream... Tengo... Los dos juegos... Estos que ya les había enseñado... El juego de cuarto... Que para otra ocasión igual y... Lo vamos a ver... Pero tengo este juego que me prestaron mis hijas... Que se llama Hanabi... Es un juego colaborativo... Interesante porque tú juegas con cartas que no las ves tú... No quiero explicarlo... Pero... Básicamente son tarjetas muy sencillas de... Numeritos... Tienes números 1, 2, 3, 4 y 5 de diferentes colores... Pero... No lo voy a jugar así ahorita... Le digamos que... Lo interesante es que... Vamos a cambiar aquí la camarita... Un segundito... Bueno... Lo pongo aquí... Digamos que... Tú juegas con las cartas... De tal forma que tú no ves... La... La... La cara de las cartas... Tú solo ves el reverso... Y tienes que dejarte ayudar por los demás jugadores... Para saber qué jugar y qué no jugar... Entonces básicamente si fastidias al otro pierdes... Porque... El... Chiste del juego es... Ayudarle a los otros a descartarse de las cartas que tienen que jugar... Pero nadie puede ver sus propias cartas... Entonces... El enfoque me gustó... O sea... Como que es un juego un poquito diferente... En vez del Magic que es este... Beatdown y demás... O... Y darle en la torre al contrincante... Aquí es un poquito el... El aspecto de ver cómo puedes colaborar... Eh... De manera ingeniosa para... Pues para ganar el juego... Ajá... ¿Y ganas en equipo? Eh... Digamos que... Sí se puede ganar en equipo... Pero por ejemplo aquí ves que tienes como unas figuritas... Tenemos tres rayitos... Entonces si alguien se equivoca... Casi casi se desata uno de estos rayos... Y si hay tres rayos todos pierden... Entonces más bien es... Eh... Cuidar que no pierdan todos... Y ver cómo le podemos hacer para que... La gente pueda descartar sus cartas... Pero es difícil porque hay que recordar un montón de cosas... Y ya tiré cartitas por acá... Ahorita la levanto... Entonces... Y... Quería hacer un experimento más... Rodrigo... Si me das chance... Este... Soldé un cablecito... Entonces... Vamos a usarlo... Vamos a ver si funciona... Nada más que... Ya no sé en qué escena estoy acá... Poder... ¿En demonio? ¿Por qué tengo tantas escenas aquí en mi... En mi... Programita? No... Esta no es... Esta... Provecho para mostrarte que por fin... Logré mandar... Controles para el ATEM por MIDI... ¿En serio? Esta es la cámara 1... Cámara 2... Cámara 3... Cámara 4... Buenísimo... Deja ponerte en pantalla completa... Para que se vea mejor... Ah... Ok... ¿De qué estoy hablando? Lo que pasa es que... Este es un controlador MIDI... Que ya habíamos hablado en otro momento de él... Este es el reguloso MIDI Fighter... Tiene controles de arcade... Y... Tiene la característica de que... Eh... Es muy... Muy amigable... Muy agradable... Pero... Eh... Mi... Mi ATEM... Que es este bebé de acá... Se puede controlar por red... Entonces la idea es que... Tienes un emulador... De... De... De red... Que está conectado a un programa MIDI... Que sirve de host... Es el programa MIDI que sirve de host... Agarra las señales de MIDI... Y las transforma en OSC... Y el cliente... Lo manda como mensajes al ATEM... Entonces yo puedo apretar este botón de aquí... Pum... Y cambio a cámara 1... Puedo apretar este botón de acá... Cámara 2... Este botón de aquí... Cámara 3... Aquí cámara 4... Y luego puedo programar otras cosas... Por ejemplo... Este botón de acá es... Fade to Black... ¡Hasta la próxima! ¡Regresamos! ¿No? ¡Qué bueno! Entonces... Eh... Está interesante... Está divertido... Por ejemplo... Si usted hace una transición... Va y regresa... Y puedes programar muchas cosas... ¿No te pasa que una vez que lo programaste... Luego se te olvida que lo programaste... Y tienes que volver a programar todo? ¿O si más o menos te acuerdas? Afortunadamente... El layout de la programación... Si lo... Si lo quieres ver... Lo tengo acá... Espérame... Yo mientras voy conectando aquí... Les muestro este cablecito... Si lo quieren ver... Es muy... Es autoexplicativo... Este es el cliente... El que se llama ATEM OSC... Es el cliente... Este recibe los mensajes OSC... Y los manda... Al... Al... Al ATEM... A través de estos... Estos comandos... Y... Este programa... Es el que... Cacha las señales MIDI... Y... Las transforma... En mensajes OSC... Y si tú quieres ver... Que tiene cada uno de los mensajes OSC... Como pueden ver aquí... Simplemente... Le dan clic acá... Y dices... Ah... Ok... El controlador... Continuo MIDI 36... Que es este... Al apretarlo yo... Por ejemplo... Este el 3... Aquí lo estoy apretando... Ah... El controlador continua 38... Es un mensaje OSC... Que es el program 3... No cambia porque estoy en la cámara 3... Claro... Ok... Y... Lo puedes ver muy fácil... Y nada más para guardarlo... Le das tal cual el file... Save... Y ya... Solo es tu layout... Y aquí... Puedes ver... A golpe de vista... Cuáles son las cosas... Lo que he programado son las 4 cámaras... Transiciones... El fade to black... Y los steals... Porque ves que el ATEM puede tener... Hasta 20 plequitas... Aquí ya tengo las plequitas en los bancos... Estamos a apretar uno... Y luego le doy llamar media... Y solito hace eso... También puede jalar macros... Lo cual está bastante divertido... E... Interesante... Pues ya conecté aquí el micrófono... Déjame bajarle a este... Le voy a subir al Shure SM58... Entonces aparentemente no está metiendo ruidito ni nada... Este es el sonido del Shure SM58... Voy a regresar aquí a la diademita... Y voy a cambiar este por el ATR2100... Y vamos a ver cómo suena esto... Ahí están los dos... Y ahí ya está nada más el ATR... Entonces... Pues sí, parece que funcionó... Es muy complicado hacer cablecitos... Lo más... A ver... ¿Tiene los dos conectados ahí? No... Se supone que estoy nada más con el... Con el ATR... Pero igual y se mete tantito del otro... No... A ver... A ver... Habla en el SM... Nada más porque... Si los oye muy diferentes... A ver... Este es el ATR... Y voy a... Desconectar... Y para que sea más o menos comparativo... Estoy poniendo la misma ganancia... Este es el... SM58... No... El ATR es muy... Muy superior... Muy superior... Pero será también cosa del... Stream o de la compresión... No... No creo... Porque el ATR tiene más precisión en el medio agudo... Tiene más peso en el grave... Es un sonido más rico... Tiene como más cuerpo, ¿no? El otro parece que tiene un low cut... Y que suenas así... Medio agosto... Estoy conectando al mismo canal todo... A ver... Bueno... Si alguien quiere salir al kit... Para el SM58... Es tu momento... Exacto... De entrar al chat... Y decir... No... No es así... El 58 es increíble... Y ya le diremos... No amigo... Estás confundido... Jaja... Salud... Digo... Por ejemplo... Detalles que sí es importante mencionar... Voy a regresar aquí a la diademita... No... Este no es tan resistente como un SM58... Me pasó que... Al quitarle la capsulita... Esto nada más está metido con una cap... Con una como... Es como un soporte de hule... Y no está pegado... Entonces... A la hora de moverlo... Y de sacudirlo... Pues sí se podía llegar a salir... Y los alambritos a veces se desoldaban... Entonces... Pues es una de las fallas muy comunes... Pero tal vez es una oportunidad... Chavos... Si conocen gente que tiene uno de estos que no sirva... Que te puedan regalar... Pues nada más lo abres... Y ves si tiene algún cablecito desoldado... Y ya tienes un micrófono... Ya tienes micro... Exacto... Pues bueno... Pues nos extendimos bastante con el juego... Pero estuvo muy cool... Todo lo de los otros jueguitos... Queda pendiente para otra ocasión... Entonces te iba a preguntar... Si quieres que pongamos horario ya... Definitivamente siete... O que hagamos domingo seis... Y miércoles a las siete... Como para irlo regularizando... Pues si quieres... Veámonos... En lo que son peras... O son manzanas... Vámonos el domingo a las seis... A las seis... Ok... Perfecto... Perfecto... Muy bien... Pues como siempre les agradezco a todos los que participaron... Saludos a todos los que están ahí en el chat... Y... Pues nos vemos el... Domingo... Saludos... Cuídense mucho... ¡Vaigón! 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 ¡Vaigón!